Hoy como Hospital Santa Sofía, como gerente, con su equipo vacunador tanto de la sede cabecera municipal como el Corrimiento Arauca y también con apoyo de vacunadoras de la sede principal de Manistales de Santa Sofía, con el acompañamiento de la alcaldía municipal, con todo su equipo de gestión social, en cabeza del alcalde el doctor Mauricio Jaramillo, hemos logrado una tarea muy juiciosa, muy importante. Nosotros reconocemos y como saludista reconozco que la mejor tarea de lograr la vacunación y lograr cobertura del 100% es ir a buscar a la gente puerta a puerta, casa a casa. Nosotros como municipio de Palestina y como IPS vacunadora que es Santa Sofía en Palestina y Arauca, recibimos 290 dosis para nuestros abuelos mayores de 90 años. Hasta el día lunes hemos logrado vacunar 250 abuelos. Nos faltaban 40 abuelos y 40 abuelos que muchos de ellos estaban reacios a hacerse vacunar. Muchos pensaban que hacerse vacunar era lograr la dosis de su muerte, porque así escuchaban de muchos amigos o de muchas personas desinformadas o ignorantes que estaban conllevando a esta información. También muchos de ellos no se dejaban vacunar porque nunca en su vida habían recibido una vacuna y tenían miedo del pinchazo de la vacuna. Otros, sencillamente, en su ignorancia, decían de que no era necesaria la vacuna, que de una u otra manera se iban a morir temprano o tardemente se iban a morir y que para qué la vacuna si ellos iban a llegar a la hora de la muerte. Pues nosotros con ese equipo de la alcaldía del municipio de Palestina, que es la secretaria de gestión social, con todo el equipo de Santa Sofía, Cabecera Municipal y el Corregimiento Arauca, con la ayuda de concejales, de líderes comunitarios, logramos establecer nuestros actores y líderes de nuestras diferentes comunidades y en torno a esto garantizamos una estrategia que se llama Atención Primaria en Salud. La Atención Primaria en Salud no es algo nuevo, ni es algo innovador, es una tarea que se ha hecho desde el año 1978, que con las ayudas de las promotoras y todos los actores del sistema de seguridad social buscamos y logramos llegar puerta a puerta, casa a casa.